Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. ¿Mortalmente serio? Nancy Pelosi va a la guerra con el Partido Republicano el 6 de enero. El orador ha convertido en la supervisión de una investigación del ataque más mortífero al Capitolio en dos siglos en una misión principal. Nancy Pelosi tiene algunos asuntos pendientes con Donald Trump. El volátil expresidente y enemigo de Nancy Pelosi hace mucho que se fue de la Casablanca, pero aún persigue al Capitolio. Y por mucho que algunos en su partido quieran dejar a Trump, la oradora ha hecho de la supervisión de una investigación desde el ataque más letal al Capitolio en dos siglos en una misión central este año, poniéndola directamente en el camino del expresidente, quien, según los demócratas, jugó un papel central en la insurrección. Sus oponentes republicanos advierten que la estrecha participación de Nancy Pelosi en el comité selecto del 6 de enero expone sus esfuerzos a la politización y al fracaso. Pero la demócrata de California y sus aliados insisten en que es la mejor manera de evitar que se repite el día mortal cuando miles de alborotadores irrumpieron en el Capitolio, empeñados en anular una elección democrática y amenazando con matar a los miembros del Congreso. Quería matarla, la estaban cazando, dijo el representante Karen Bass, demócrata por California. No creo que esto sea un cálculo político en absoluto. Estás hablando del mayor asalto a nuestra democracia en más de 100 años. Nancy Pelosi se acurrucó con los siete demócratas del panel y el único miembro republicano, la representante Liz Cheney, en su oficina el jueves por la tarde. Católica devota dirigió el grupo en oración antes de enfatizar la solemnidad del trabajo que tenían por delante. Los hechos nos llevarán a donde vayamos nada más, dijo Pelosi al grupo, según una fuente en la sala. Los miembros del círculo íntimo de Nancy Pelosi insisten en que ella no considera el panel selecto como un trabajo que define el legado durante lo que podría ser un último turno en el mazo. En cambio, dicen sus confidentes, Nancy Pelosi siente que no le queda otra opción después de que los líderes republicanos se movilizaron para bloquear una investigación independiente y una investigación separada dirigida por el Senado que fue descartada como demasiado estrecha, sin prácticamente ninguna discusión sobre el papel de Donald Trump. Pero el juego del salón más popular de Washington es adivinar cuándo Pelosi finalmente podría salir de Hill después de un histórico mandato de dos décadas en la cima del casco demócrata. Y no importa cuándo nace Pelosi y sus dos lugartenientes, el líder de la mayoría Stephen Hoyer y el líder de la mayoría Gene Cleaver renuncian sus respuestas a la insurrección mortal y sus consecuencias darán forma a sus legados. La respuesta de no hicimos ninguna investigación simplemente no es un legado con el que cualquiera olvidase del orador, pero cualquiera incluidos los republicanos deberían estar dispuestos a vivir, dijo el representante Jim Haines, demócrata por Connecticut. Es una palabra que se usa en exceso, pero esto es existencial. Los demócratas cercanos a Nancy Pelosi dicen que aunque el orador ya no participara en un combate verbal diario con Donald Trump todavía lo ve a él y a su leal banda de seguidores insurgentes como una amenaza única en una generación para la democracia estadounidense. Y con Donald Trump marginado, Nancy Pelosi ha podido cambiar su enfoque de contrarrestar las políticas de su administración para proteger al Congreso de lo que ella ve como un tipo de política peligrosa, un choque con implicaciones para la institución que sobrevivirá durante mucho tiempo a su mandato. Esto es muy serio, dijo Nancy Pelosi el jueves, alzando la voz y animando inusualmente mientras. Explicaba su determinación de seguir adelante con el papel selecto a pesar de las protestas republicanas. Se trata de nuestra constitución, se trata de nuestro país, se trata de un asalto al Capitolio. Mucho antes de los disturbios en el Capitolio, Nancy Pelosi consideró el deber solemne hacia la institución como parte de su puesto de liderazgo. Tiene una larga trayectoria trabajando en seguridad nacional, incluidos años como la principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara y desempeñó el papel fundamental en el establecimiento de la Comisión Independiente para estudiar los ataques terroristas del 11 de septiembre en el 2001. Luego llegó el 6 de enero, cuando Nancy Pelosi y otros líderes del partido fueron sacados del piso unos minutos antes de que los alborotadores irrumpieran en la cámara de la Cámara. De vuelta a su oficina, los empleados se escondieron debajo de las mesas mientras los alborotadores gritaban enojados al nombre de Nancy Pelosi afuera de una puerta cerrada. Este es un momento serio, dijo la representante Barbara Lee, demócrata por California, quien sirvió con Nancy Pelosi durante el 11 de septiembre, el último evento considerado una amenaza tan importante como la seguridad del Congreso. Ella tiene que llegar a fondo de esto para que nunca vuelva a suceder. Nancy Pelosi sorprendió a gran parte de Washington esta semana al librar el papel selecto del 6 de enero de un par de vociferantes aliados de Donald Trump, los representantes Jim Banks, republicano por Indiana, y Jim Jordan, republicano por Iowa, lo que generó feroces críticas de los republicanos quienes criticaron como el último ejemplo de una extralimitación como oradora. La medida dejó a la principal antagonista de Donald Trump en su propio partido, la representante Liz Cheney, republicano por Wyoming, como el único miembro republicano de la investigación, aunque Nancy Pelosi insinuó el jueves que podría agregar más representantes republicanos. El juego de Nancy Pelosi esta semana enfureció a McCarthy, el primer líder de la cámara de representantes republicano durante sus casi 20 años en el poder con quien tiene una relación casi nula. Nancy Pelosi tuvo una relación amistosa con el expresidente John Borner, republicano por Iowa, y fue cordial con el expresidente Paul Rain, republicano por Wisconsin. Pero cuando aparece McCarthy, apenas le importa ocultar el destén en su voz. No estoy hablando de él, dijo Nancy Pelosi a los periodistas cuando se le preguntó sobre McCarthy el jueves. No perdamos el tiempo el uno al otro. El sentimiento parece ser mutuo. Cuando Pelosi llamó a McCarthy para informarle de su decisión de impedir que Jordan y Banks participaran en el panel, se encontró con un muro de gritos, según una fuente familiarizada con la conversación. Una segunda fuente confirmó que la llamada fue tensa, pero dijo que tanto McCarthy como Pelosi habían alzado la voz. Para ambos partidos esta semana fue un recordatorio de que el congreso todavía está en medio de un doloroso ajuste de cuentas sobre el control de Donald Trump sobre el partido republicano, ya que la influencia del expresidente solo crece en todo el caosco de este su derrota electoral. El abismo resultante contra los dos partidos y sus líderes solo se ha ampliado. Y fue otra señal más de que Nancy Pelosi, que ya ha guiado a su partido a través de dos instituciones de Donald Trump, no dudará en liberar un combate brutal con sus oponentes políticos, a pesar de los márgenes más estrechos de su partido en décadas. McCarthy y sus miembros republicanos generalmente ven la decisión de Nancy Pelosi de vetar a dos de sus miembros como socavando la seriedad del panel selecto. Argumentan que el paso sin precedentes del orador para sacar a los mayores defensores de Donald Trump de la lista republicana muestra que el mandato de la investigación es principalmente luchar contra el expresidente. Iba a seguir adelante sin importar nada, dijo el representante Don Emmers, republicano por Minnesota, quien lidera el brazo de la campaña del partido republicano. Creo que eso le quita toda credibilidad a esta farsa partidista. Y la vista de un comité selecto mayoritariamente demócrata hizo que algunos de los miembros más vulnerables del caosco de Pelosi murmuraran sobre las posibles consecuencias antes de una brutal elección de mitad de periodo. Pero los demócratas cercanos a Nancy Pelosi descartaron esas preocupaciones y dijeron que las elecciones del 2022 se ganarán o perderán en el estado de la economía y nada más. Esos demócratas dicen que fue la decisión de McCarthy rechazar la investigación del estilo de los de septiembre que condenó la cooperación entre pasillos desde el principio. Varios comités demócratas ya han iniciado investigaciones sobre los disturbios desde enero, llegando a testigos como el perro guardián de la policía del Capitolio y el director del FBI. Esas investigaciones ya han revelado brechas evidentes de la seguridad del campus, con grandes implicaciones para la aplicación de la ley del Capitolio, las cercas perimetrales y la administración en el futuro. Pero Nancy Pelosi y muchos demócratas insisten en que una investigación completa, un comité separado con sus propios recursos, revelarían nuevos detalles sobre exactamente dónde se rompió el orden y cómo Trump y sus aliados republicanos alimentaron la violencia en el Capitolio. Los demócratas en el panel ya están considerando testigos como el propio McCarthy. Creo que quieren mostrar un claro contraste entre el líder serio, un partido serio que se tome en serio el gobierno y esta falta de seriedad en el otro lado, dijo el representante Eric Swalwell, demócrata por California. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.